Donde cada poder ha hecho la tarea que toca, pero algo importante que ha sido distinto de otros estados, también de manera pública. Y donde las coincidencias han salido a flote, y donde se han tenido las modificaciones a la ley, las nuevas leyes, donde se han revisado las políticas públicas, los diferentes programas que se aplican en las diferentes áreas del gobierno. Y que esto, obviamente, lo único que muestra es la voluntad, la voluntad intebrantable, decidida, del Ejecutivo, con demás poderes, de trabajar en favor de la mujer. Eso no tenemos ninguna duda. Y de ahí que, bueno, se la llevan toda la información correspondiente para que ustedes la puedan revisar, la puedan analizar en detalle, cualquier duda, cualquier comentario estamos en la mejor disposición. Por otro lado, también es muy importante que no es nada más la reunión que se llevó en esta mesa y aquí se acabó. Al contrario, ahí siguen las mesas técnicas, donde podemos seguir colaborando. Nuevamente aquí la diputada presidenta, con todo gusto, nos indica a hacer el secretario técnico para hacer el trabajo correspondiente. Y algunos temas que ya han mencionado, nos parecen fundamentales, como la armonización o la legislación federal. En Guanajuato tenemos la punibilidad de 25 a 35 años, en el caso del feminicidio. En el nivel federal está a 60 a 70 años. Entonces, inmediatamente hacemos la parte que nos toca para armonizar. No tenemos ningún inconveniente. Por otro lado, bueno, yo les decía, si gusta la cadena perpetua, yo no tengo ningún problema. Así que se respete a la mujer. Se respete a la mujer en el estado de Guanajuato. Por otro lado, temas como especificar también la reparación del ámbito de la violencia del feminicidio. También esto es muy importante, lo tenemos dentro de la Procuraduría. Debo ser más específicos, con todo gusto lo revisamos y no hay ningún problema. Sancionar a los servidores públicos que entorpezcan de manera negligente, no quieran actuar, sobre todo en lo que es la Procuraduría, la Administración de Justicia, en el caso del feminicidio. De esta manera general de la ley, pero lo hacemos también de manera muy particular en el caso concreto del feminicidio. Con todo gusto lo hacemos. Y bueno, también la invitación que nos hacen a participar en el foro nacional, donde no tengo la menor duda de que se podrá lograr el acuerdo de tipificación único en el tema del feminicidio. Cuenten con todo el apoyo del gobierno del estado. El gobierno del estado habló, insisto, de la gran relación y respeto también a la vez que se ha dado entre los tres órdenes de gobierno. Y bueno, por último, el menos importante, y les aceptamos la sugerencia, que en este nuevo presupuesto de egresos federal 2014, nos ayuden a trabajar más recursos, para trabajar sobre todo más en el esquema de prevención de la Procuraduría de la Administración de Justicia, y en favor de las Mujería de las Tifo justicia para la mujer. Entonces, pues ahí les vamos a pedir que sean las madrinas, hablando de este centro, que nos puedan apoyar en esos recursos. Nosotros entraremos con los recursos de operación estatal de manera transversal. De verdad será un modelo de atención, porque ahí estarán todas las dependencias integradas para atender a la mujer, a las mujeres guanajuatenses. Entonces, es todo el recurso que podamos bajar en este próximo presupuesto para las mujeres, bueno, aportencialmente para las mujeres mexicanas, la verdad que será siempre bien invertido y será sobre todo, yo terminaría, para tener una cultura de respeto hacia las mujeres. Esto es muy importante. Lo que queremos en los próximos años de respeto hacia las mujeres es reconstruirlo el día de hoy, con nuestros niños, con nuestras niñas, y hacerlo algo que se viva, algo que se conozca, y sobre todo que se respete para las mujeres y las mujeres. Enhorabuena, felicidades, y las puertas de Guanajuato estarán abiertas el día que ustedes doy. Muchísimas gracias.